Encontraron donde siempre supieron que estaban cuarenta y cinco heredos y un corazón. Ante tales cubrimiento y estupor de los presentes viaron la luz conservados de cuerpos de faraón. Aquí sin mito ni ritón, donados el tiempo, arropados por el lodo cerca de alguna urbanización. Cuerpo y trinco, cerebros y un corazón. Silencio, silencio, silencio. Sus bendidos, sus anhelos, su día suelto, sus sueños, susurran. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Encontraron donde siempre supieron que estaban cuarenta y cinco heredos y un corazón. Ante tal descubrimiento y estupor de los presentes viaron la luz conservados por cuerpos de faraón. El suelo los hizo suyos y nuestros, el cielo los tuvo vivos y muertos. Hoy hasta la desmemoria moderna, ¿quién se olvida, quién se acuerda? Cuarenta y cinco heredos y un corazón. Dime, muerte, muerte, muertecita mía. Dime dónde vas a arder. La dama responde, vendré al amanecer, vendré al anochecer, vendré donde tú estés. Mi tiempo no es tu tiempo, ella quiso esclarecer que yo vivo en las piedras, las de hoy y las de ayer. Yo soy el rumbo del mundo, yo solo soy un segundo. Después no hay más, después. Después de ochenta años, después de ocho de... Yo dos mientras, yo canto mientras, el toque mientras, escuchas mientras, respiras. Mientras, durante, después. Sigan ahí. Sigan ahí. Sssh. 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 Sssh.